Gracias a las gestiones realizadas por el presidente del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador Inde, Jaime Alberto Rodríguez, ante el gobierno de Uruguay, se ha logrado que el técnico uruguayo Gustavo Ferrín imparte el seminario nominado Desarrollo del Fútbol Menor, el cual va dirigido a 70 entrenadores pertenecientes a las asociaciones departamentales de fútbol asociado que maneja la Federación Salvadoreña de Fútbol. Se espera que antes que finalice el año haya nuevos seminarios sobre balompié. FIFA designó como únicos representantes arbitrales de CONCACAF para participar en el Mundial de Clubes a realizarse en Japón del 8 al 18 de diciembre a la tripleta de referis mundialistas salvadoreños que conforman el árbitro principal Joel Antonio Aguilar Chicas y los asistentes William Alexander Torres Mequilla y Juan Francisco Zumbagalán. Primero fue Vistermosa, que incluso ha mantenido una preparación irregular desde que se hizo público la crisis económica. La semana anterior fue FAS que como medida de presión no realizó los últimos dos entrenamientos previo al derbi Santaneco contra Isidro Metapán. El último equipo en agregarse a la lista de insolventes es Club Deportivo Águila, cuyos jugadores decidieron no realizar ningún entrenamiento previo al partido de hoy contra Universidad de El Salvador. Lo sorprendente del caso es que el conjunto migueleño en administraciones anteriores no había presentado estas dificultades económicas. Hasta el momento, 3 de 7 equipos de primera división han hecho público su crisis monetaria. Tomando en consideración que recién hubo elección de nuevas autoridades en Universidad de El Salvador. Ante esos resultados, el equipo de primera división también se ve obligado a reestructurar su junta directiva, ya que el ingeniero Rufino Quesada no pudo conseguir la reelección, por lo que dejará la presidencia del conjunto escarlata para que ocupe el cargo el nuevo rector, el también ingeniero Mario Nieto Lobo. Vamos a esperar cuáles son sus nuevos planes para beneficio del conjunto académico. Esta tarde noche se disputa la tercera fecha segunda vuelta del torneo de apertura de primera división. En San Francisco, Gotera, Fidel Antonio Pais Mequilla dirigirá el partido Entrevista Hermosa, que sigue sumando como visitante y no como local ante el presionado campeón Alianza. En Ciudad Universitaria, otro equipo presionado, Universidad de El Salvador recibe a Club Deportivo Águila. El choque será dirigido por Joel Antonio Aguilar Chicas. En Aguachapán, el sorprendente once municipal recibe al sotanero Juventud Independiente. Acá el árbitro será Genso Vladimir Araujo. Por la noche, en Tierras Cementeras, con arbitraje de Ángel Marlon Calix, se enfrentan Isidro Metapán contra un desesperado Luis Ángel Firpo. Finalmente, en el Estadio Monumental Cuscatlán, Elmer Artur Bonilla dirigirá el choque entre Atlético Marte y Faz. También hoy se desarrolla actividad de segunda división. Se disputa la quinta fecha segunda vuelta del torneo Apertura, según esta programación. En el grupo A, Chalatenango recibe a Brasilia, Santa Tecla contra Marte Soyapango, Arcense espera a Platense, Isidro Metapán visita a Fuerte Guilares y Titán choca con once lobos. En el grupo B, Dragón contra el Roble, Adi frente a Municipal Imeño, Aspirante recibe a Liberal, Topilcín espera a la Asunción y Santa María choca con Pasaquina. En tercera división se han reprogramado dos partidos pendientes. Este es el detalle, zona centro-occidente, grupo A, Juventud Alegre contra Juventud Carasucia y zona centro-oriente, grupo B, Atlético Juvenil contra el vencedor.